Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, vamos a demostrar las fórmulas para la resolución de ecuaciones lineales con dos incógnitas, también conocido como un sistema 2x2, porque son dos ecuaciones y dos incógnitas, donde el primer número indica la cantidad de ecuaciones, mientras que el segundo indica la cantidad de incógnitas. Para este caso, tenemos el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, a1x más b1y igual a c1, y a2x más b2y igual a c2, siendo a1, b1, c1, a2, b2 y c2, números cualesquiera, mientras que las fórmulas para calcular el valor de x y de y respectivamente son, x igual a b2 por c1 menos b1 por c2, todo eso entre a1 por b2 menos a2 por b1, y para y, y igual a a1 por c2 menos a2 por c1, todo eso entre a1 por b2 menos a2 por b1. Podemos usar esas dos fórmulas para resolver los problemas, pero lo que queremos hacer en esta ocasión es demostrar el porqué, y esto se hace porque usualmente no se le suele hacer mucha difusión a este tema. Lo primero que vamos a hacer es eliminar alguna variable, en este caso vamos a eliminar la variable y, esto se realizará tras multiplicar la primera ecuación por b2 y la segunda ecuación por b1, y posteriormente vamos a restar la segunda ecuación, pero hacerlo de esta manera puede ser un poco inentendible, porque no se sabe cuál ecuación se va a restar de cuál, por lo que para hacerlo de una mejor manera, al b1 que estamos multiplicando en la segunda ecuación se le va a colocar el signo negativo, para que a la hora de hacer la suma, el signo negativo será de la segunda ecuación, por lo que la segunda ecuación se multiplicará en vez de por b1, por menos b1. Al hacer la multiplicación de la primera ecuación, nos queda como a1 por b2 por x más b2 por b1 por y, todo eso igualado a b2 por c1, el último término positivo, todos positivos. Mientras que la segunda ecuación, al efectuar la multiplicación de menos b1, a ambos miembros de la ecuación, nos quedaría como, menos b1 por a2 por x, menos b2 por b1 por y, igual a menos b1 por c2. Al efectuar la suma, nos podemos dar cuenta de que se eliminan b2 por b1 por y, con el menos b2 por b1 por y, por ser el mismo término, pero con signo contrario. Luego entonces, vamos a sumar los primeros términos de ambas ecuaciones, y posteriormente, los términos independientes que se encuentran en el segundo miembro. Al efectuar la suma, nos queda como a1 por b2 por x, menos a2 por b1 por x, igualado a b2 por c1, menos b1 por c1, menos b1 por c2. Una vez que lo tenemos así, ahora lo que se debe de hacer es factorizar la x, que se encuentra como factor común en el primer miembro, por lo que al efectuar la factorización, la nueva ecuación, nos queda como a1 por b2, menos a2 por b1, y todo eso está multiplicado por x, igualado a b2 por c1, menos b1 por c2. Pero a1 está terminado, lo que resta por hacer es despejar la x, porque lo que se desea es encontrar una fórmula para la solución de x, por lo que se procede a pasar el a1 por b2, menos a2 por b1, hacia el otro miembro, pero dividiendo porque está multiplicando con la x, o bien, multiplicar toda la ecuación por 1, entre a1 por b2, menos a2 por b1. Por lo que ahora, al efectuar la multiplicación de fracciones, recordemos que es directa, la multiplicación de fracciones es directa, es decir, nominador con nominador, y denominador con denominador, nos quedaría como a1 por b2, menos a2 por b1, todo eso entre a1 por b2, menos a2 por b1, y todo eso multiplicado por x, igualado a b2 por c1, menos b1 por c2, entre a1 por b2, menos a2 por b1. Ahora, como podemos observar, lo que se encuentra en el nominador es exactamente lo mismo que se encuentra en el denominador del primer miembro de la ecuación, por lo que si esto se puede hacer, esto se puede cancelar, porque sea c1, por lo que finalmente tenemos la fórmula para calcular el valor de x en el sistema de ecuaciones lineales, la cual será, x igual a b2 por c1, menos b1 por c2, todo eso dividido entre a1 por b2, menos a2 por b1, y podemos utilizar esta fórmula para encontrar el valor de x. Pero aún nos falta la fórmula para calcular el valor de y, por lo que se va a hacer algo similar que con la fórmula para calcular la x, solo que en esta ocasión, la primera ecuación se va a multiplicar por a2, mientras que la segunda ecuación por menos a1. Debe recalcar que el sistema de ecuaciones al que se le está multiplicando por estas constantes, es el mismo que con el que se obtuvo la fórmula para calcular el valor de la x, solo que en este caso, en vez de eliminar la variable y, se eliminará la variable x. Ese paso lo vamos a saltar, puesto que el procedimiento será el mismo que con el primero, por lo que la fórmula para calcular el valor de y es y igual a a1 por c2 menos a2 por c1, todo eso dividido entre a1 por b2 menos a2 por b1. Y ahora sí, ya tenemos nuestras dos fórmulas para resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Todo está perfecto, pero ahora, ¿cómo sabemos que realmente esa es la manera de resolver cualquier sistema de ecuaciones 2 por 2? Para estar totalmente seguros de lo que estamos haciendo, vamos a comprobarlo. Tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones que teníamos al principio. Por ende, para poder efectuar la comprobación, vamos a sustituir en x y en y los valores que habíamos obtenido previamente, para que ahora, nuestro sistema quede de la siguiente forma. Lo que se va a hacer primeramente es hacer la suma de fracciones. Como en este caso, las dos fracciones poseen el mismo denominador, que sería el numerito que se encuentra debajo de la fracción. Se suman únicamente los valores del nominador, que sería el numerito que se encuentra arriba de la fracción. Por lo que tras realizar la suma, nos queda como a1 por b2 por c1 menos a1 por b1 por c2 más a1 por b1 por c2 menos a2 por b1 por c1 y todo eso entre a1 por b2 menos a2 por b1 e igualmente igualado todo eso a c1. Es igualado a c1 porque en este momento utilizamos la primera ecuación, pero si hubiésemos querido, también habríamos podido utilizar la segunda ecuación. Pero con esta es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta fracción. Esto lo podemos hacer porque el denominador hay dos términos que se están restando, los cuales son menos a1 por b1 por c2 más a1 por b1 por c2, por lo que estos términos se hacen cero y la nueva ecuación nos queda como a1 por b2 por c1 menos a2 por b1 por c1, todo eso dividido entre a1 por b2 menos a2 por b1 e igualmente igualado a c1. Y esto sucede porque realmente lo que hicimos fue quitar los términos a1 por b1 por c2 de el nominador que se encontraba en la ecuación, en la fracción del primer miembro. Pero esa fracción la podemos simplificar aún más porque podemos factorizar el nominador de la fracción. Esto se va a hacer sacando el c1 como factor común porque ambos términos tienen el c1, así que lo podemos sacar. Por ende, la nueva ecuación nos queda como a1 por b2 menos a2 por b1, todo eso multiplicado por el factor c1 que habíamos sacado previamente, dividido entre a1 por b2 menos a2 por b1 e igualado a c1. Pero ahora se puede hacer un paso más, lo podemos simplificar aún más, puesto que tanto en el nominador como en el denominador se encuentra el factor a1 por b2 menos a2 por b1, por lo que se pueden cancelar y finalizando se tiene la ecuación c1 igual a c1. Y efectivamente, esta ecuación sí es correcta, porque c1 efectivamente es igual al mismo c1, por lo que nuestras fórmulas quedan demostradas y las podemos utilizar sin temor a equivocarnos. Pero recordemos que no todos los sistemas de ecuaciones lineales poseen solución única. Algunos poseen infinitas soluciones y otras no tienen ninguna solución. Esto se va a dar cuando el denominador es igual a cero, es decir, cuando a1 por b2 menos a2 por b1 es igual a cero. Porque debemos de recordar que la división entre cero no existe, está indefinida. Asimismo, esto también va a suceder cuando a1 por b2 es igual a a2 por b1. Pero para entender este punto de una mejor manera y más precisa, vamos a hacer este procedimiento. La ecuación a1 por b2 igual a a2 por b1 la podemos reordenar como a1 entre a2 igualado a b1 entre b2. Y vamos a igualar dicha ecuación también a r, donde r no puede ser cero y además es una constante. Igualmente podemos igualar el primer y el segundo miembro a r. Si despejamos a1 y b1 respectivamente, nos quedarán esas dos ecuaciones, a1 igual a ra2 y b1 igual a rb2. Una vez que hayamos hecho esto, debemos de recordar el sistema de ecuaciones que teníamos al principio, y se van a sustituir los valores de a1, a2, b1 y b2 en dichas ecuaciones. Por lo que nos quedan las nuevas ecuaciones, r a2x más rb2y igual a c1 como la nueva primera ecuación del sistema, y r a2x más rb2y igual a rc2 como la nueva segunda ecuación. Con esas dos ecuaciones nos podemos dar cuenta de algo muy peculiar, y es que el primer miembro de la primera ecuación es exactamente igual al primer miembro de la segunda ecuación, por lo que se podrían igualar los términos del segundo miembro de ambas ecuaciones, por lo que una nueva ecuación nos quedaría como c1 igual a rc2. Pero esto no tiene mucho sentido, por lo tanto, esto no puede ser igual, porque si esto fuera cierto, las ecuaciones r a2x más rb2y igual a c1 y la ecuación r a2x más rb2y igual a rc2 serían idénticas, y por ende equivaldrían a una sola ecuación con dos variables. Y ahora, solo para finalizar, se debe declarar que se pueden obtener resultados análogos a este teorema para el caso general de n ecuaciones con n incógnitas, o n por n. Sin embargo, esto no lo realizaremos, claro, a menos que ustedes lo pidan, porque existen métodos mucho más simples para poder llegar al resultado, sin tener que aprendernos un sinfín de fórmulas. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción y aquí mismo en las tarjetas finales. Esto fue presentado por Stigma, tu lugar favorito para aprender matemáticas.